Mi nombre es Carlos Paredes, me presento como candidato al proceso de primarias de democracia participativa. Y bueno, democracia participativa es una iniciativa electoral cuyo objetivo es fundamentalmente abrir los partidos e instituciones políticas a la participación ciudadana. Esto es muy importante porque democracia participativa no es un fin en sí mismo y no es un partido político multinivel como la mayoría de los partidos que estamos acostumbrados a ver. Democracia participativa es una herramienta para que la gente pueda participar de los procesos de toma de decisiones a nivel político. Es decir, todas las personas que se presentan a este y cualquier otro proceso de primarias de democracia participativa están obligadas a firmar el mandato participativo. Que es un documento donde se comprometen a ser poco menos que un brazo de madera de la expresión popular. El objetivo fundamental de democracia participativa es abrir las instituciones políticas y los partidos a la decisión de los ciudadanos, a los procesos de toma de decisiones de los ciudadanos. Se trata de que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Se realizarán diferentes consultas a través de internet, en principio por ser la herramienta más sencilla para difundir, de las que están a nuestra disposición, para consultar a los ciudadanos qué es lo que debe hacer el parlamentario o el político que salga elegido por democracia participativa en las distintas votaciones a las que tenga que enfrentarse. De manera que el político se convierta en un representante de verdad de lo que opinan los ciudadanos, de lo que quieren los ciudadanos y no como sucede ahora. Que escogemos un político cada cuatro años y luego hace lo que a él o a sus amigos les viene en gana. El objetivo es presionar para que las distintas formaciones políticas poco a poco vayan abriéndose a este modelo de participación ciudadana. Que se terminen los partidos de cúpulas cerradas en los que un reducido grupo de personas son las que toman el conjunto de las decisiones. dejando al margen a los ciudadanos y a la inmensa mayoría de la población en general.